Bienvenido agente, reporte Spike News 091, atención agente, el episodio 5 acto 3 ya está aquí, aventúrate a descubrir lo que te depara este nuevo acto de Valorant, descubre nuevas habilidades, diseños de armas y un nuevo agente, conoce a Harbour, el agente número 21 de Valorant que llega con el acto 3 del episodio 5, descubre las habilidades de este agente proveniente de la lejana y mística tierra de la India, ponlo a prueba, Mendes de la Beta y de la adrenalina de la gran final regional de Valorant Game Changers en vivo desde Arts Pedregal en la Ciudad de México, acompáñanos este 22 de octubre y descubre quien será nuestro representante en el campeonato mundial femenino, he aquí otro informe semanal, Spike News código 091 actualizado. Gracias por ver el video.